El chistecito Bueno pues les voy a contar el chistecito que les decía del viejito ¿no? estaba en su casito un viejito pero ay bien viejito bien viejito Awww Ya casi casi Era uno de esos viejitos que Que si preguntaba En el metro para poder ir al museo Decían, uy que no se acuerda como se vino de allá Bueno, era un viejito Les iba diciendo Era un viejito Estaba ahí en su sillita Sentadito afuera de la casa El viejito Y en eso Pasa uno de esos jóvenes De los que lleva paquetería O lleva cartas Algo en especial, una entrega Llega a ver la casa Ah, sí, sí es aquí Sí es aquí Tengo que ser joven Ay, se acerca a la casa Vean el viejito ahí sentado Está afuera de su casa El viejito Y se acerca a tirarle el paquetito Disculpe Disculpe señor Aquí vive Eh, con Juan Mancilla Dulce viejito Si permítame tantito Papá Tazuje la casa YA LA REJORbecause Miner醒 Philip Aurora Aurora Aurora